Con el objetivo de fortalecer los lazos entre padres, madres, cuidadores e hijos de las instituciones educativas públicas y privadas de Cibaté, la Secretaría para el Desarrollo Social realizó una escuela de padres. Veamos. A través de charlas y actividades orientadas a la educación familiar, se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal el primer conversatorio sobre normas y límites del programa de Escuela de Familias, liderado por el psicólogo Henry Calderón. La Secretaria para el Desarrollo Social, Mireia Luque Zanabria, nos habla del objetivo de esta actividad. Muchos de los papás que asisten aquí hacen parte de las escuelas de padres, las instituciones educativas del municipio. Y estos conversatorios lo que buscan es brindar mejores herramientas para que los padres y madres y cuidadores de los niños que están a cargo de ellos tengan una mejor herramienta y conocimiento de cómo pueden ejercer sus roles de una mejor manera para la formación adecuada de los niños, de los hijos. Desde Néstor de Ideas hoy, con la temática de normas y límites, ha llamado mucho la atención porque es precisamente una de las necesidades que hemos comprendido y que hemos identificado de las familias que tienen dificultades muchas veces porque no hay respeto por ese límite y por esa norma. Dentro de las principales temáticas se encontraban la convivencia dentro y fuera del hogar, el diálogo igualitario, las estrategias efectivas para transmitir valores, la inteligencia emocional y la solidaridad. Porque aquí pueden venir papás de instituciones públicas y privadas del municipio a comprender también y ha sido un ejercicio con mucho respeto, un espacio que se ha construido con los padres, muchos de ellos que participan de la escuela municipal de padres y madres y compartir estas experiencias ha sido muy enriquecedor. Entonces, esos padres que han venido participando motivan a otros a que este es un escenario donde uno puede decir, conversar y decir, oiga, venga, lo que estoy haciendo con mi hijo funciona, no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no? De pronto al conversar aquí, en un espacio donde no se van a sentir ni juzgados, ni se van a sentir discriminados, sino al contrario. Ese rol de padres me funciona en algunos aspectos con nuestros hijos, pero a veces no. Entonces es cómo concertadamente encontramos esas herramientas para mejorar ese rol de crianza con nuestros hijos. Se espera que más personas se inscriban y participen de este tipo de estrategias que la Secretaría para el Desarrollo Social tiene para las familias ibateñas. Entonces buscamos que sea asequible a papás que de pronto se les dificulta en la mañana, en la tarde, porque se encuentran trabajando. Esta es una obra y un espacio que ha facilitado la participación de los papás y los padres que estén interesados pueden venir. Y les aseguro de las evaluaciones que hemos encontrado y de la satisfacción de estos ejercicios, porque los papás salen diciendo gracias porque hoy aprendí algo nuevo que puedo aplicarlo en mi casa y que sé que va a mejorar tanto ese rol de comunicación entre padres e hijos, que es muy importante, y también dar herramientas a esos cuidadores, porque muchas veces quien está a cargo de la crianza de los niños por circunstancias, por muchas circunstancias no son directamente quien permanecen los papás. Entonces también aquí es un espacio para aquellos abuelos, primos, sobrinos, tíos que se hacen cargo de los niños a veces durante la semana y solo ven los papás fines de semana. Es decirles, aquí encuentran también quien los escuche, quien los pueda orientar y que les pueda dar una herramienta para el ejercicio de esa autoridad. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.